Hola, gracias por ver este video, mi nombre es Amarante En este video vamos a probar dos productos para limpiar nuestros zapatos de gamusa Este material es demasiado difícil de utilizar Más en una ciudad como esta que en la mañana puede hacer, no sé, calor En la tarde puede estar lloviendo, en la noche hace un chino de frío Vas a tener todas las estaciones del año en el mismo día Este material se marca, se mancha, se hace feo Y bueno, ya pide a gritos que lo limpies Vamos a utilizar dos productos Uno es el que más cotidiano que te dicen jabón de calabaza, jabón de calabaza, jabón de calabaza Pero yo ya tuve una mala experiencia con ese jabón O sea, ya arruiné unos zapatos Espero que no se arruinen estos La verdad, creo que yo no los supe utilizar Entonces vamos a darle una segunda oportunidad Pero con otra marca, entonces no me quise arriesgar del todo Y el segundo producto que vamos a utilizar es el jabón del grandote Que esta técnica me lo dio una de mis mejores amigas Entonces confío en ella y espero que no se arruinen mis botas Dice, las instrucciones dicen así Retire el polvo, humedezca con agua El chiste es como hacer espumita y listo Ya retiramos un poco el polvo de las botas No sé si una bota lo hago con el jabón O por partes Bueno ya, una bota y una bota Bueno, agarras un cepillito o algo con que frotar el este O lo humedezas tantito La verdad yo no, yo traje nada de agua Porque no, no O sea, el agua los hace feos Entonces el chiste solo es como tantito yo creo Entonces vamos a hacer espumita con esto Creo que esto es la espumita Creo que así debe quedar Es como una pastita también Pero más suave Y dice que bueno, después de frotarlo El chiste es frotarlo así Yo siempre he utilizado esta clase de botas Siempre me han gustado Pero el material siempre me deja mucho que desean O sea, ya al mes ya parecen que mis botas tienen años de uso Y no está padre eso El chiste es como Aplicar el S Pues se ven como Se ven muy oscuros Entonces no sé como Dice que hay que esperar que se seque Entonces Pues vamos a darle ¿Cómo se dice? Vamos a darle el beneficio de la duda Vamos a terminar de hacer todo el zapato Bueno, así ya termino con unas botas más oscuras Pues ya ni modos Pero mientras no quede horrible Ay, creo que ahí fue mucha agua Bueno, esto dice que hay que esperar a que se seque Yo creo que también el otro También hay que esperar a que se seque Porque también se utiliza agua Entonces vamos a empezar con el otro Y el otro La otra técnica es literal hacer exactamente lo mismo Pero ahora con el jabón Eh, grandote Yo creo que este hacer espuma va a ser más fácil Porque el otro hizo como una especie de pasta Y este sí No es como más Jaboncito Ninguno de los dos ha sido caro Creo que uno me costó como 18 pesos Y el otro es súper barato Lo más yo me acuerdo Pero no pasa de los 10 pesos Y solo utilizas nada Ya tenemos las dos botas La derecha fue con el jabón de calabaza Y la izquierda fue con el jabón grandote Como ahorita están todavía húmedos Y están todos oscuros No puedo decir como cuál es el mejor Entonces hay que esperar a que se sequen Y en lo que se secan Voy a responder las preguntas Del Mochi Information Tag Que me etiquetó Emil Vlogs Entonces en lo que están Vamos a responder las preguntas La primera es que llevas puesto Llevo puesto un blazer de Zara Eh, una playera del diseñador mexicano Jonathan Morales Eh, pantalón negro Que son los que están, este Ajustados en el tobillo Y unos tenis adidas Gazelle O Gazelle No sé cómo se pronuncia Pero eso La siguiente pregunta es ¿Alguna vez has estado enamorado? Y ya he platicado mucho de esto Con mis amigos Y la respuesta es que no No he estado enamorado Y llegamos a esta conclusión Porque la verdad a mí me es muy fácil Desprenderme de una persona Entonces no ha llegado a esa persona De que me duela O sea, como dejarla A la semana ya estoy perfecto Lo único que me cuesta O me costaría trabajo Es como retomar la rutina De nuevo Como ya tienes como planes Así Y siempre haces cosas con esta persona Y ya cuando ya estás tú solo Pues eso como que cuesta trabajo Pero fuera de eso Nada O sea, no es como que Ay, me la pase llorando Y así no ¿Alguna vez has tenido una ruptura terrible? No O sea, por lo mismo Que no he estado como enamorado Como tal Pues me han sido muy fáciles O sea, como O sea, ya terminó Bueno, ya Estuvo bonito Pero ya, listo ¿Cuánto mides? Yo soy una persona De estatura promedio Yo me considero chaparrito Pero pues Hay personas más pequeñas Mido unos 70 Mido unos 70 A veces unos 71 A veces unos 69 Pero estoy en ese rango Entonces Unos 70 ¿Cuánto pesas? Peso 70,500 Creo La última vez que me pesé Este Pues estoy Creo que en mi peso Pero los Todos están en los cachetes ¿Tatuajes? No tengo tatuajes Y la siguiente pregunta Es perforaciones Tampoco tengo perforaciones Y sí me gustan O sea, las veo en otras personas Y me agradan Pero en mí no sé No, no Creo que no es mi estilo Sería un poco poser Hacerme como Tatuajes Y no es igual Y después ahí Amarante tatuándose Pero en ese momento No es algo que me define a mí No es algo que me llame a mí O sea, pero Respeto a las personas Que se lo hagan Y hay personas Que se le ven increíbles Pero yo no traigo Pareja favorita Pues yo creo que Pareja favorita famosa Pues me gustan mucho Los videos de AIDS Free Girl Pero creo que ya no han sacado Video y no sé Si sean juntos Así, bueno Ellas serían Mi pareja favorita ¿Serio show favorito? ¿Serio show favorito? Yo toda la vida he sido fan Como de todo lo que tenga que ver Con moda Con fotos Con maquillaje Con... Pero maquillaje Como en cuestión Caracterización de películas Y así Entonces Me gusta mucho America's Next Model ¿Por qué no? Me gusta mucho Project Runway Me gusta mucho Face Off Me gusta mucho Mira, Master Chef Me llama la atención bastante ¿Cuál otra? Series Casi no veo series La última serie que vi Fue Club de Cuervos Y me gustó bastante Y ya Estos son como Mis programas favoritos ¿Banda favorita? No No sé nada de bandas No sé si hablan de rock O hablan de música grupera No me gusta No soy mucho de... O sea, sí me gusta la música Como tal Pero no soy como de bandas Entonces Esa la voy a pasar Algo que extrañes Extraño mucho a mi familia A mi hermanita A mis amigos Y eso es lo que extraño más Canción favorita Yo tengo dos canciones favoritas En la vida Y las dos son de Beyoncé La primera es la de Liston Y la segunda es la de Halo Me han estado gustando Como otro tipo de canciones Pero esas son las que han permanecido De hecho una de mis amigas dijo Te la voy a poner así como Todo el día Para que te aburras Y odies a Beyoncé Bueno, estas dos canciones Y terminó siendo fan Entonces A mí nunca me va a aburrir Y ella terminó Acoplándose a mí ¿Cuántos años tengo? Tengo 23 años Cumplo 24 en mayo El 26 Por si quieren darme algo Signo zodiacal Soy Géminis Y creo que sí Soy demasiado Géminis O sea, todas las descripciones Que hacen de Géminis En todas las revistas En blogs En todo lo que tenga que ver Con Zodíaco Creo que sí me describe Bastante bien Soy medio bipolar Soy bastante explosivo Y muy pasional Pasional en lo que hago O sea, como en las cosas Que me interesan No es como que Acámarante En seductor Cualidad que busque De una pareja Yo busco Que sean personas Como activas Como que propongan No sé Tengan iniciativa Me gusta que por ejemplo Un día que no estemos Haciendo nada Me digan ¿Sabes qué? Vámonos No sé A Cuerna Vámonos a No sé Donde sea Así sea En la ciudad A comer Lugares nuevos Lugares nuevos A mí me choca mucho Estar así como En monotonía Como agarrar rutina Eso es algo que me harta Si es alguien que propone Y me hace aprender Y así Entonces esa es la persona correcta Cita favorita Pues no sé si habla de citas Que ya tuve O citas que quiero tener Pero creo que De la que ya tuve Sería Six Flags Me gusta mucho Ir a Six Flags Con una persona Que estás conociendo Porque te diviertes O sea Es parte de Que estás ahí Como en noviecitos Como que estás haciendo Otras cosas Y ahí están los juegos Estás comiendo Estás todo el día En Six Flags Entonces es muy bueno Para conocer a alguien De las que me gustaría tener Sería Sería como cuestión De viajar a un lugar nuevo Como un pueblito Como un país Como un estado Eso me gustaría mucho Pero eso Evidentemente Solamente nosotros dos Color favorito Mi color favorito Está entre el vino Y el morado Es como una combinación De uva Pero un poquito más De magenta Así Actor favorito Yo no tengo actores favoritos O no Bueno actrices Han Hathaway Me gusta mucho Es que mi película favorita Es este El de Alborista de la Moda Entonces Son ellas dos Música fuerte O suave Yo soy Pura O sea No me gusta la música fuerte Me empieza a doler la cabeza De hecho antes Cuando entré a la universidad Me costaba mucho Escuchar música O sea Para hacer tarea Era En silencio No ponía música En los antros Pues ni modo de decir Oye Bájale tantito No me gusta Ahí me acoplo Pero si yo Soy el que va a poner la música Es más bajito Igual en audífono Lo traigo bajito En todo bajito ¿A dónde vas Cuando estás triste? Yo Usualmente Voy A mi casa No sé No sé Me la pasa En casa O Es que usualmente Cuando estoy triste Me pongo a ver una película Y ya O si tengo alguien Con quien Que me haga compañía Pues salimos a la plaza A comer A comprar Y ya No No es como que Este triste Y tenga ganas De hacer algo ¿Cuánto tiempo Tardo en bañarme? Yo la verdad Tardo súper poquito En bañarme Bueno a comparación Conocí hace poco A una chica Que igual está viendo este video Espero no Este Que se tarda más de una hora Bañándose No yo no sé qué hace Yo me tardo aproximadamente 15 minutos Y ya es mucho O sea yo a lo que voy rápido ¿Cuánto tiempo tardo en estar listo? Contando que también está La parte de bañarme Y así Arreglarme Usualmente como 30 minutos 45 minutos ¿Alguna vez has estado En una pelea física? No Nunca Nunca he estado en una pelea física Yo soy el que le huye A todo ese tipo de cosas Mi hermana Siempre era la que se metía En problemas Y yo era el que El súper princesa No hacía nada No me gustaba No me gustaría Que meterme en esa clase De broncas Porque no se ha peleado O sea me romperían Toda la cara ¿Qué te gusta físicamente Una persona? Pues que no sea muy delgada O sea que sea como Una persona más Llenita No me gustan Las personas muy Placas O sea no es que Espero Esto se refiera Como a Una persona con la que Quieres tener Una relación O algo así No como a tu amiga No No tú no Porque estás muy flaca No A eso no me refiero O sus ojos también Para que no me vea Tan discriminador Los labios Las cejas Y ya ¿Qué no te gusta físicamente Una persona? O que sea muy alta O sea que sea como Así que me saque Dos cabezas No eso no me gusta O Que huelan feo Esas físicamente Aunque se vean Como todo Como que no le importa Su físico Y que está todo No sé Que sea una persona Puerca No eso no me agradaría ¿Por qué me uní a YouTube? Esta es una pregunta Que contesté en algún video Pero creo que la eliminé Porque no me terminó De encantar Me uní a YouTube Porque a mí me cuesta Mucho hablar Enfrente de alguien Entonces como Hacer De hecho en este momento Plantear en palabras Mis ideas O sea tengo todo aquí Y trato de decir todo Pero No sale O sea como que Me pongo tartamudo Empiezo a hacer No sé A sudar Aprender a hablar Bien en público Creo que Que ese era mi objetivo Miedos Le tengo miedo A muchas cosas Le tengo miedo A la inseguridad del país Mucho Le tengo miedo A que le pase algo A mis seres queridos Más banales O más cercanos Le tengo miedo A las ratas O a todos los alrededores No me O sea no No puedo A las ardillas Conejos Todo Hurones No Luego hubo una moda De que todo el mundo Traía su hurón Así como un perrito No sé Si ustedes son Personas que Son como Pro animales Y todo eso Dices Amarante Estás loco Son los animales Más bonitos del mundo A mi no me gustan O sea a mi me da mucho miedo O sea ni acercarse La última cosa Que me hizo llorar Creo que hace mucho Que no lloro Así como Moco tendido Pero creo que fue la A mi me hace llorar Más que la tristeza Me hace llorar Como la impotencia La rabia Y eso Es que no me acuerdo bien Pero seguro Fue algo así Algo relacionado con eso ¿Alguna vez le dije Te amo a alguien? Si Si lo he dicho Igual y no lo he sentido Pero si lo he dicho O sea Pues es que es parte De la relación ¿No? Para ponerle un poquito De sal Ay creo que es muy feo De mi parte Pero si Si lo he dicho Igual en ese En ese momento Si lo Si creía Sentirlo Ya después Ya después con la cabeza Un libro que leí No he leído No he leído mucho La verdad En la universidad Leíamos tanto Que después Me termina hartando Y luego O sea Empiezo a leer Y me da sueño Y me quedo dormido No acabo ni una página Tengo a leer más Lo sé Pero no No soy tan Del hábito Me gusta mucho Leer Literatura de terror Como Stephen King O me gusta mucho No sé Leer más que nada Notas o blogs Que libros como tal Físicos Libro que esté leyendo Actualmente No estoy leyendo Ningún libro Nada Una revista puede ser No 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 estoy leyendo Ningún libro Último programa Que viste Estoy viendo Netflix México diseña By Elle Me gusta mucho Que ya voy a la mitad Y la empecé ayer Apenas Me atrapó La relación que tienes Con la última persona Con la que te escribiste Es con uno De mis mejores amigos Estamos hablando Porque el 15 Que viene El 15 de febrero Es su cumpleaños Entonces Estamos viendo Que se va a hacer Para festejarlo Comida favorita Yo tengo Mil comidas favoritas A mi me gusta de todo La verdad Bueno Soy un poco quisquilloso Con algunos ingredientes Pero la mayoría De las cosas me gustan En Veracruz Me gustan mucho Las mimelas O los tacos de barbacoa Los de allá He probado otro tipo De barbacoas En otros lugares Pero no No son como mis favoritos En Oaxaca Me gustan mucho Como unas tortitas De plátano Que hacen allá Me gustan mucho Los mariscos Me gustan mucho Las tlayudas de Oaxaca También Los chilaquiles verdes Enchiladas verdes Y todo lo que tenga Que ver con verde Eso me gusta mucho Lugar que quiero visitar Híjole Yo quiero visitar Un buen de lugares Pero Si puedo Si tengo que nombrar uno Creo que sería París Creo que es muy cliché Pero me gustaría mucho Conocer como todo Último lugar En el que estuviste La semana pasada Fui a Tequisquiapan Aquí cerca En Querétaro La verdad Me la pasé muy bien También fuimos a Peña de Bernal Que es como No sé Una montañita Que está cerca No sé si es pueblo También Pero la verdad Me la pasé muy bien Hay un buen de cosas Artesanías Y cosas que puedes ver ¿Tienes algún crush? Y Sí Siguiente pregunta La última vez Que besaste a alguien La última vez Que besé a alguien Fue Como hace tres semanas Cuatro Que fui a comer Con alguien Pero fue casi robado Así que no cuenta Entonces Esa Hace cuatro semanas Tres semanas Sabor dulce Favorito Chocolate El chocolate La Nutella Me encanta Me encanta Última vez Que me insultaron No me acuerdo Última vez Que me insultaron Creo que ya Fue hace un buen Porque no me acuerdo No me acuerdo De cuál fue No voy a pasar ¿Qué instrumentos musicales toco? No toco Ni un instrumento musical No No sé Como no escuchaba Música Como tal Mucho antes Entonces No me llamó A aprender A tocar algún instrumento Pieza de joyería favorita Híjole A mí me gusta Un buen Pero así Un buen Pero yo no la puedo usar Porque mi piel No la resiste Se empieza a poner roja Y me da comezón Los anillos Me gustan mucho Las mancuernillas Cuenta como joyería No sé Pero las mancuernillas Me gustan Y Dijes Los relojs También me encantan Último Deporte Que jugaste Es que yo practicaba Natación Hace como Dos años Aproximadamente Y ya no volví A hacer nada Medio deporte Sí No hay deporte Última canción Que cantaste La última canción Que canté Fue seguro La de Formation De Beyoncé O la de Ya me enteré De Rake Frase De Ligue Favorita No Ahí sí Les quedo muy mal Creo que Varias de estas preguntas No van dirigidas Hacia mí Porque no tengo respuesta Yo no Yo no ligo No En serio O sea No es algo como que Que me proponga hacer O sea Sí voy a Algún antro Igual Se me acerca a alguien Pero yo no soy O sea Soy demasiado tímido En ese aspecto Así en cuestión de Seducir a alguien O de llamar la atención De alguien Ay no Soy la persona más peta Bueno Si me preguntas Si la he usado Evidentemente no Porque no la hay La última vez Que colgaste con alguien Vamos a ver Mi amiga Fernanda Es que ayer fuimos Al cumpleaños De otra amiga Y fuimos al cine A ver la de 50 sombras de Grey Fue con Fernanda Y alguien que deba Hacer este tag Mmm No sé La verdad no conozco A personas que hagan Videos en Youtube Más que Mir Que fue el que me taggeó Entonces no lo puedo Volver a taggar Y pues Quien quiera hacer este tag Está Jordialmente invitado Terminaron las preguntas Los zapatos Siguen un poco Húmedos Pero ya se están Viendo los resultados Y si Creo que Si están funcionando Bueno El que le veo Más futuro Es al de calabaza Porque Al de Al del jabón Grandote Sigue estando Muy húmedo Pero este Quizás va a sido Porque pues fue El último que hice Entonces voy a Seguirme esperando Otro ratito Eso fue todo Por el video Del día de hoy Espero les haya gustado Si fue así Me ayudará mucho Compartiendo este video Dándole like Suscribiéndose a mi canal Ya últimamente Están suscritos más Y eso me pone muy feliz Este Comentándome algo acá abajo Si este es el tipo de videos Que quieren ver Y creo que ya Les dejo abajo En la cajita de información Mis redes sociales Por si alguien gusta seguirme Y fue todo Este Los veo en el siguiente video Y bye ¡Gracias!